En sesión extraordinaria de la 63ª legislatura de San Luis Potosí, se eligió por mayoría de votos a la nueva directiva que fungirá durante el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año legislativo, la cual estará presidida por María Aranzazú Puente Bustindui, del partido Acción Nacional. Con 26 votos a favor y uno nulo, se aprobó que la nueva directiva quede conformada además por la diputada Cintia Verónica Segovia Colunga como primer vicepresidenta, la diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría como segunda vicepresidenta, Ema Idalia Saldaña Guerrero como primera secretaria, Nadia Esmeralda Ochoa Limón como segunda secretaria, Gabriela Martínez Larga como primera prosecretaria y Lidia Nayeli Vargas Hernández como segunda prosecretaria, quienes entrarán en funciones el 15 de septiembre. Al respecto, la nueva presidenta de la directiva señaló que se buscará una agenda incluyente y con perspectiva de género para el primer periodo ordinario del segundo año legislativo. Queremos que sea una agenda incluyente, una agenda también de género, pero también incluir a nuestros compañeros, que ellos tengan voz dentro de este plan de la directiva y va a ser un trabajo que vamos a realizar de manera muy seria, vamos a ver los puntos buenos que tuvo esta directiva y los vamos a fortalecer. Finalmente, sobre cómo se seguirá trabajando con las diferentes fuerzas políticas que integran la actual legislatura, destacó que se tiene que seguir priorizando el bienestar de la ciudadanía a los intereses particulares. Ya va a ser una relación institucional y bueno, de apoyo, yo creo que si trabajamos de manera conjunta podemos lograr mejores cosas para toda la ciudadanía, que yo creo que es lo que espera, que los intereses sobre la comunidad vayan por encima de cualquier interés particular o de grupos. Cabe destacar que anteriormente el diputado José Luis Fernández informó que en el caso de la presidencia de la directiva, en el segundo periodo ordinario de sesiones, se tendría que hacer una renovación, debido a que la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional asumiría la presidencia de la Junta de Coordinación Política. Con edición de Luis Sustaita, Yasmín Viramontes.